Aquí te canta el más querido, el más aclamado, arrollador, con más público, con más consumo, él es... ¡Robert Paseco! ¡Buenas de mal! Dejo una noche en mi tarjeta, cariño, besate sola Dejo una noche en mi tarjeta, cariño, besate sola Porque mañana me alejo a tierra muy lejana Porque mañana me alejo a tierra muy lejana Sabe Dios que si volveré para todo el Valle del Mantaro, La Orolla, Aúca, Huancayo En el fondo de una copa quiero olvidarte, las cantinas y los bares serán testigos ¡Salud! En el fondo de una copa quiero olvidarte, las cantinas y los bares serán testigos Desgarrado por el trago y el de tu suelo, preguntaré por tu nombre llorando amable Ahora que es muy tarde, quieres salvarme, deja que yo muera llorando amable Ay amigos míos, el día que yo me muera, son los tristes recuerdos que verán Pero mejor bailemos y cantemos con Robert Pacheco ¡Canchayo que quiere Robert! Para la tierra linda, canchayo, tierra mía Algún día volveré ¿Qué creías, ingrata, que pesabas tú de mí? ¿Qué creías, ingrata, que pesabas tú de mí? Aunque eso era para ti, solo un juego y nada más Aunque eso era para ti, solo un juego y nada más ¡Ajá! Así se canta la voz de oro Robert Pacheco ¡Ay, ay, ay! Gracias y otras producciones Hasta que la muerte los separe ¡Oh, no! ¡Que sigan las canciones! Quisiera irme, lejos, muy lejos, hay amor mío Para olvidarme de tu cariño Que me ha llevado a tal fracaso Tan solo rodando por el mundo Encontrarías otro cariño Pero un cariño que me comprenda Para así también corresponder Hoy día me toca a mí Mañana te lo desafié En este mundo para Y yo ya te voy a pagar Hoy día me toca a mí Hoy día me toca a mí Mañana te lo desafié En este mundo para Y yo ya te dejaré Por eso nunca digas Que siga la jarada Esto no se acaba nunca, ¿eh? Entre los guindales, entre los guinuales Una palomita que alegría cantaba Ella no sabía Ella no sabía ni lo presentía Que iba a ser traccionada Por más dos amores Las chicas de la bella tarpa Golpes de la vida Si no me da la suerte Aquí es palomita Así es del destino También yo tu brito Quieres ese engaño Por eso comprendo Todo lo que a ti me pasa A Dios le pido Que me haga un milagro De conseguirme una palomita Porque yo tengo Mi jaulita de oro Para criarla con todo el cariño Para que quisiera Esa jaula de oro Si yo no la tengo A la palomita Para que quisiera Esa jaula de oro Si yo no la tengo A la palomita Mucho cuidado Cholita No vayas a resbalar Aquí dentro de mi pecho Yo te voy a hacer pasar Mucho cuidado Cholita No vayas a resbalar Aquí dentro de mi pecho Yo te voy a hacer pasar Y yo quiero que levanten Las manos Solamente las chicas solteritas ¿Dónde están las chicas solteritas? A ver Con las manitas arriba ¡Hey! 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 Y los caballeros Están tomándolo Y todos Con las botellas arriba Arriba las botellas Arriba las botellas ¡Salud! 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 Siempre Con el cantante Más querido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!